El día de hoy traje a todo mi chat para que me cuente confesiones bastante miedosas Y tengo a mucha gente insana puesta lista para enviarme alguna de las confesiones más peligrosas que tengan Todo esto pasa en twitch.tv barra la cochon con doble L Recuerda que ya estamos en vivo mientras tú escuchas este video ¿Me pueden mandar a uno? Mándenme a uno Mándanme a uno Lord Konix, verga, hay preferencias entre los muchachos Vale, Lord Konix, el micrófono es tuyo A ver, cuéntame tu confesión En la clase de computación me sentaba con el chico callado, raro La típica historia que siempre te dicen de que el chico callado va a hacer algo Pues bueno, se puso a jugar un juego más 18 No sé si es que puedo decir el nombre Me dijo, ¿me quieres ayudar? Yo me reí ¡Hey! Espera, antes de continuar déjame mostrarte algo Algo que tengo muy especial para ti porque esto es El patrocinador del día de hoy, World of Warships ¿Quieres tumbarte al Titanic? Pues sigue queriendo, aquí no hacemos eso World of Warships es un juego shooter totalmente gratis Pero con barquitos Los cuales, amigo mío, tienen una calidad gráfica totalmente nueva Como animaciones de agua y texturas que hacen que el mar sea prácticamente igual al real En World of Warships puedes tener múltiples clases de barcos Ya sea que puedes subirte a los acorazados, los destructores, los portaaviones o cruceros Y pues si eres insano, sumérgete en los submarinos Como este, o este, o este, o este, o este, o este Todos los meses Corta, corta, corta Todos los meses se publique contenido nuevo Ya sea nuevos barcos, naciones de juego, aspectos y más Con los que puedes divertirte en escenarios de 12 vs 12 Oye, loco, ¿y si quiero recuperar el Waskar? Tranquilo, abuelo resentido Puedes jugarlo como un lobo solitario o en una división con tus amigos El juego está para PC y es totalmente gratis Descarga ahora World of Warships utilizando el link de la descripción Si te registras ahora, puedes obtener un enorme pack de inicio El cual te ayudará a ganar posiblemente tus primeras partidas World of Warships Porque conseguir novia nunca fue tan fácil Si eres el nombre Me dijo, ¿me quieres ayudar? Yo me reí En vez de solamente ver los gráficos Nos pusimos a jugar el juego y literalmente casi lo pasamos Pero cuando estábamos a punto de pasarlo El profesor, el profesor Pablo, lo tengo en mi corazón Nos vio jugar y solamente nos dijo, apaguen eso Y lo apagamos y le dijimos gracias El profesor no nos dijo nada Ese Pablo también era un pajero, profe Pablo de la escuela de Lima Ese también era un maldito desgraciado Te juro por Dios que pensé que se estaban masturbando en clase, loco No, 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 no Señor Pingoro Hola Aunque no lo creas, actualmente estoy viviendo en una potencia mundial En una potencia mundial Ala, ¿desde cuándo te fuiste a Bolivia? Estoy en Perú Ah, oh El chiste se cuenta solo Había un niño especial en mi salón Y plus, yo no sabía en ese tiempo sobre esas enfermedades Le trataba mal al pobre No Y bueno Y después me cayó un pelotazo en la barriga que casi me deja tías Supongo que fue el karma Sí, yo creo que fue A ver Ay Dios No sé No sé qué decir Posiblemente fue el karma Pero eso no se hace, señor Pingoro O sea, ¿no te reclamaron tus amigos, tus padres, los profesores? ¿No te dijeron nada? Bueno Bueno Ya sabes Perú Claro Ok, ok, ok ¿Podrías mutear el string otro pendejo? Bro No, no tu disco El string O sea, el string No, no, no tu disco Hola Hola, ¿cómo estás? Cuando yo era pequeño Estábamos jugando en la calle Con unos amigos, ¿no? Típico de barrio Agarramos piedras Y empezamos a tirar, ¿no? Y entonces yo agarro una Y rompo una ventana La señora de la casa obviamente salió enojada Y yo le eché la culpa a mi amigo Que fue él el que tiró la piedra La señora le fue a decir a la mamá Mi amigo no quería ir a la casa Entonces la mamá salió Y lo fue a perseguir por toda la cuadra Para pegarle No Y fue hardcore Le empezó a gritar en toda la cuadra ¿Por qué rompiste esa ventana? Y le empezó a pegar en medio de la calle Básicamente yo lo que hice fue Fue como buen insano Y me corriendo, ¿no? Ah, claro Me fui corriendo Ok Yo pude haber aceptado que yo tiré la piedra Y no le hubieran pegado No le hubieran castigado Y hacerlo pasar pena Frente a todo el barrio Como buen insano En Argentina estaban como Las amenazas de un boss En un colegio Hacíamos un examen de matemática Voy al baño Y veo que hay dos de mis compañeros Y no sé cómo mierda hicieron Estaban haciendo una amenaza ¿Estaban haciendo un qué? Una amenaza de bomba El colegio obviamente sacó a todos los alumnos Afuera del colegio ¿Y agarraron a tus amigos? Eh, no Porque nunca Nunca ¿Y nunca hablaste? No Nunca hablé Eres cómplice Ay, sí Era para salvarnos Del examen de matemática Tipo, por eso hicieron eso menos Qué insanos Literal A ver, no es una anécdota mía Pero, tipo, tiene que ver con una ex Una de mis ex Le dijo a su pareja en ese momento De que yo la había embarazado No Yo estaba en Argentina Y ella en el norte Por no decir país Y, pues, en ningún momento He viajado O sea, literalmente le empecé a decir De que estaba embarazada Y de que quería De que él se haga cargo de ese bebé ¿Eso fue hace cuánto? Fue, no sé Porque me enteré Después Pero yo ni idea Soy virgen Bueno, Nubli ¿Qué te puedo decir? Qué insana tu ex Aló ¿Se me escucha? Aló Aló, Manolo Se me escucha, se me escucha Soy tuano Mi confesión es Solo una Yo no decía a mi mamá Que tenía exámenes Después, cuando llegaba Botaba los exámenes Por la ventana Y ella nunca se enteró Ok, ok Ya no lo hago Le digo que tengo exámenes Estudio, todo Yo también hice eso, ¿eh? Así que, tranquilo No eres el único Yo también voté Cantidad de exámenes Con cero Que era para mis padres Y decían Y las notas No llegan todavía Eché la culpa al profe Estábamos en clase De lengua castellana Dentro del libro Había una parte Bueno, supongo que puedo decir esta, ¿no? En la que se hacía Mención a un objeto sexual ¿A un dildo? No lo decía así Literalmente decía Objeto sexual Ah, ok, ok Vale, vale No sabía nada, nada Al respecto de eso Mi conocimiento era cero En ese momento No sé en mi mente Niño ¿Por qué pensó eso? Ok, supuse que eso era algo Que se les decía A las chicas Que a uno Le parecían bonitas ¿Qué hiciste, Marlón? Yo estaba enamorado De una No De una chica, ¿no? Ya Y llego y yo le digo Oye, eh Emily se llamaba Mi Doxeadísima Dale, dale, dale Emily es un objeto Y ya Los muy hijos de su madre No tardaron ni un minuto Uno de ellos se fue a parar A decirle A Emily Que yo le había Mandado a decir eso No, qué desgraciadaso ¿Y qué hizo Emily? Ahora es tu esposa No, o sea Bueno, le dijo eso Y pues las amigas Escucharon Y pues una de las amigas De ella Se lo fue a decir a la maestra A la maestra Ya Pero a partir de eso Ya no No volvió a hacer lo mismo Y no fue hasta Como décimo O noveno Que me volvió a hablar Con Emily Ah, la Emily Y ahora es tu esposa Por eso me hice editor Datos tristes Historias tristes Historias No sé si acá ya hay Esos juegos que tienen Que son como de dos pisos Y como que hay que escalar Le tiene un tobogán Claro, sí hay Ya, entonces Yo estaba ahí con un compañero Que me caía terrible mal Se puso en el tobogán Y yo no empujé El niño se mató Se empezó a sangrar de pana El niño se mató Se mató de pana Oye pues Como buen insano Pero le dijiste Es de chilo O no le dijiste Es de chilo No, no le dijiste Es de chilo No, pues ahí te faltó Ahí te faltó Estaba en casa ¿Podrías acercarte al micrófono Por favor? ¿Sí está bien? Ah, sí Está bien Hola Henry Espérate, bajo el volumen Te tengo altísimo Dale, discúlpame Oh, fuck Ahí está Mejor Todo bacán Hola, locuchón ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Yo me encuentro muy bien ¿Cómo estás tú? Yo ando insano Modo item gameplay Porque esto es algo Un poco perrolol Como en primaria Fue en tercer grado Yo era un acosador Yo a todas las A todas las chicas De mi salón Las acosaba Las veía A veces las perseguía Las empezaba a correr Detrás de ellas Pero todo bien Porque era un niño Pero aún Las chicas Se molestaron conmigo Y le dijeron Al A los maestros Me hicieron escribirles Una nota de disculpa Y todo eso De que Que debía ser Pero yo también Les dije que yo Quería afecto Ah, pobrecito Yo venía de De Latam Y estaba en Canadá Así que Ah, ok Vale Da más sentido Pero aún así Lo estoy haciendo Hasta cuarto grado Eh, y ahora ¿Cómo ¿Cómo actúas, amigo? Ahora estoy en una escuela En una escuela gringa Porque hice algo Que Uf Amenazas Cuéntanos Es que Uf Estás Subido Es que Yo Este En séptimo Que sería Primero de secundaria Tenía que escribir Como una historia Y mi historia Fue de que Iba a asesinar A toda la escuela Que los iba A como cortar Ya tú sabes Este Un cuchillo Meto cuchillo Saco las tripas Meto cuchillo Saco las tripas Y eso es mi pasado oscuro Pero es de Chile Es de Chile Ah Ok Vale, vale Pues Gracias Henry Por contar tu historia Te lo agradezco de todo corazón Le estaba insultando un poste Porque el poste tenía una figura negra Y estaba mencionando que todas las personas afrodescendientes Vale, vale, vale Es que más La otra anécdota es que el mismo pata Él pidió un contrato a una señorita Como una masajista Una masajista Ok, vale Le contrató Le contrató Se fueron a un hotel Y bueno Al final Perdió su virginidad Con ella 15 minutos después La tía agarró Y se salió Y mi pata Estaba ahí todo triste Porque ni siquiera pudo O sea Sus 100 soles De su sueldo Se fue destinada A una señora Que ni conocía Ni siquiera pudo pasar Un buen rato Ya Como en la noche Fuimos al cine Y él no tuvo para comprarse la canchita 15 minutos Hasta que no es triatlón Mi pata es de gustos extraños Mi amigo y yo Fuimos al baño Lo suponía Nos encontramos a dos tipos Teniendo relaciones en un baño Dos hombres en un baño Sí Ustedes que tenían Dos Diez años Ay, re traumaditos Sí, lo peor es que le tomé foto Pero con un celular antiguo Estábamos en el salón Y no había profesora Y ella pues a los dos Nos dio ganas De hacer nuestras necesidades Y cuando estábamos a punto de entrar Se escuchaban como Algo así Habían dos tipos Con su espada afuera Le tomé foto Y los tipos ahí Se quedaban mirándonos Como impactados Pues se apuraron A subirse el pantalón Pero nosotros ya nos habíamos Ido corriendo en nuestro salón Y vimos pasar a los dos tipos corriendo ¿Qué? ¿Pero eran profesores? Eran de quinto grado de secundaria ¡Hala! ¡What the fuck! Ya, es Y se hizo un problemón Que no te imaginas, mano Te expulsaron a los dos tipos Pues obviamente Los expulsaron Con que delator salió el niño, eh Se vinieron y se fueron Bueno, mi anécdota es En la escuela Que una vez Una maestra Era tan estricta Que cuando Respondía Una pregunta mal Digo Que respondía mal Le pegaba ¿Qué? Una vez un amigo Intentó decirle eso al director Le regañaron a la maestra Pero después de eso No volví a ver ese amigo Para mí Que fue la maestra Que le hizo algo Algo Y que Tres años después Murió de cáncer ¿La maestra? Mi compañero Se llamaba Benjamín También tengo otra anécdota De que Casi pierdo la virginidad Por un amigo ¿Qué? A ver eso Invito a un amigo A la casa De la nada Me dijo El otro día Vi a Fernando Y No sé Como que Creo que me gusta Y se puso muy cachondo Se puso como Cogerse a la mesa Algo así Y de la nada Nos caímos al suelo Y Y bueno Pues Si no hubiera sido Por mi mamá Pasaban cositas Luego Tres años después Me confesó que era gay ¡Qué raba! Dios Si no lo decía No me la creo Pero bueno Hermano Muchísimas Muchísimas gracias